¿Qué es la situación de la banca venezolana? La situación de la banca venezolana es bastante difícil, obviamente como la mayoría de los sectores del país. De hecho, los números que acaba de publicar el Banco Central reflejan en estos seis años una fuerte contracción del sistema financiero, superior al 70%, en un sistema financiero que se ha achicado de forma importante, que enfrenta un marco regulatorio bastante complicado, tiene controladas las comisiones, hay topes para las tasas de interés, adicionalmente tiene gavetas crediticias. Entonces, ha estado sometido a una gran cantidad de regulaciones, más el entorno macro de deterioro le ha terminado afectando. En esta última etapa, el gobierno, un poco para contener inflación y detener la depreciación del sistema financiero, ha utilizado como ancla lo que llamaríamos el encaje legal. ¿Qué es el encaje legal? Es la capacidad que tiene el Banco Central de retener una porción de los bolívares de depósitos que recibe el sistema financiero y que se mantengan inutilizados. En este momento, esos bolívares inutilizados, para usar una expresión coloquial, están en el orden de 88 de cada 100. Es decir, de cada 100 bolívares que se depositan en el sistema, la banca no puede disponer de 88. Solo trabaja con 12 bolívares de cada 100, que es lo que les permite sostener su estructura y además entregar crédito. En esa situación, en el último año, con data hasta abril, el crédito se ha restringido, en términos reales, más de 80%, que está afectando a todos los sectores, a los sectores productivos, al retail y por supuesto también a los consumidores, porque hay una parte de ese crédito que era financiamiento al consumo, sobre todo utilizando tarjetas de crédito, que de alguna manera soportaba la pérdida de poder adquisitivo. Y eso le mete una mayor presión al desempeño de la economía, en términos de profundizar la contracción económica, agrava la situación financiera de muchas empresas, y como tú has señalado, de alguna forma buscan estas también, tener otras opciones para poder tener algún tipo de auxilio. Es una opción que tiene algunos elementos que es importante destacar. El primero de ellos es que la empresa tiene que tener de alguna manera un negocio bien constituido, cierto nivel de tamaño, entonces eso ya te pone una restricción adicional, y además tiene que cumplir con una serie de requisitos que emanan de la Superintendencia Nacional de Valores, la SUNAVAL, para autorizar estas emisiones. Con lo cual, es un mercado, digamos, restringido, pequeño, al que acceden un grupo, digamos, de empresas. Ayuda, por supuesto que ayuda muchísimo, por lo que tú señalas, por dos razones. Número uno, porque el costo de ese financiamiento es bastante barato en las condiciones país que tenemos, y número dos, porque pueden obtener recursos en una cantidad muy superior que lo que le puede dar la banca. Ahora, eso no puede ser un sustituto del crédito, porque no todas las empresas, sobre todo las de menor tamaño y con una presencia no tan amplia, sino bastante focalizada. Pensemos en el caso, por ejemplo, de los emprendedores, tienen limitaciones para acceder a este tipo de emisiones. Entonces, es un universo para un conjunto restringido de empresas que está funcionando como una válvula de escape, pero no es un sustituto perfecto del crédito. Bueno, en primer lugar, las empresas han tenido que empezar un proceso importante de adecuación interna, de revisar su estructura, sobre todo de saneamiento financiero. En muchos casos, cuando el crédito existía, las empresas lo que hacían era principalmente, daban créditos a sus clientes y proveedores, rezagaban un poco el ajuste de los precios, porque tenían el crédito bancario barato que les permitía esconder estas ineficiencias. Hoy en día, al no existir el crédito, tú tienes que eliminar de raíz estas ineficiencias. Tienes que tener entonces una gestión muy profunda de tus cuentas por cobrar, que deberían ser mínimas en un contexto hiperinflacionario. No puedes rezagar los ajustes tarifarios. Y eso también te lleva entonces a una adecuación de tamaño de negocio. Y en estrategia de optimización de la caja en Bolívares, donde, por ejemplo, algunas compañías también han recurrido a la bolsa, no en este caso a emisión de títulos, de papeles, sino a invertir una porción de los Bolívares en la bolsa de valores para generar rendimientos que le permitan optimizar la caja. Son algunas de las estrategias que han aplicado las compañías, pero, por supuesto, al no existir el canal del crédito, eso le mete un freno importante al desarrollo de la economía y también, obviamente, al consumo. ¿Qué es la inflación en dólares? Esto mucha gente, en forma coloquial, lo ha llamado inflación en dólares, un término que no es el correcto, porque el dólar no es estable y, además, no es que de alguna forma tú estés generando emisión monetaria artificial en dólares. Lo que sucede es que en un país como Venezuela, tú tienes entonces que los precios y los costos de las cosas en Bolívares se están moviendo al ritmo de la hiperinflación y la tasa de cambio, producto de una cantidad de políticas como el encargo, está anclada, está contenida o crece menos de lo que crece la inflación en Bolívares. Con lo cual, la moneda se aprecia. ¿Por qué? Porque las cosas que tú compras están cambiando constantemente de precio, mientras que el dólar que tú utilizas para cambiar y comprar esas cosas crece mucho menos. Con lo cual, tú tienes que necesitar una mayor cantidad de Bolívares para comprar los mismos bienes. El nombre técnico que le dan los economistas a este fenómeno es apreciación real de la moneda. En términos de dólares, nos hemos encarecido. Hoy somos mucho más caros en dólares de lo que éramos hace año y medio. Hace año y medio, te doy un ejemplo, una familia de cuatro miembros necesitaba 110 dólares para poder sostener sus gastos mensuales. Hoy esa misma familia, según nuestras estimaciones, necesita 710 dólares para cubrir sus mismos gastos. Es decir, que el costo de vida en dólares prácticamente en año y medio se ha multiplicado por 6 y eso es lo que la gente percibe y llama coloquialmente que hay inflación en dólares, aunque el término no sea correcto. Gracias por ver el video.